Entre Carlos Hermosillo y Fernando Quirarte, hay una rencilla aún sin sanar. Conoce el pleito entre Quirarte y Hermosillo que desató la famosa bronca entre Chivas y América en el 86. Luces, micrófonos, que comienza el salseo. Carlos Hermosillo, probablemente y con razón, lo ubiques inmediatamente con el jersey de Cruz Azul. Sin embargo, en sus venas lleva a Azul Crema por lo menos en sus primeros años. Comenzó su carrera con el Club de la América durante la temporada 83-84. Con los Azul Cremas, ganó 5 títulos de liga y se convirtió en pieza fundamental y símbolo americanista. En la temporada 83-84, ganaría el campeonato contra el acérrimo rival Guadalajara, coronando una temporada espectacular. Un año después, anotaría uno de los goles en el tercer partido de la final, 84-85, entre la América y los Pumas de la UNAM. Colaborando en la coronación del cuadro Azul Crema. Me recuerda a mis inicios, me recuerda a mis inicios. Yo inicie ahí, yo soy gente agradecida y no digo que crecí, pero me formé en el Club América con, como lo dije anteriormente, con grandes líderes. Que era Alfredo Tena, Cristóbal Ortega, Benicio Bravo, Trejo, Miguel Celada, La Lovaca. El ruso Bailovski, que fue una de las personas que más me protegió y me cuidó. Me dio Carlos de los Cobos, que tras ese entonces, Armando Manso. Tengo grandes recuerdos. Más allá de que yo le vaya a Cruz Azul y sea azul de corazón, pues estuve dentro de una institución que nosotros vivimos en una época de oro, diría yo, porque del 84 que yo estuve, el 89, nosotros logramos con el pro de 5 campeonatos consecutivos. Su paso como jugador americanista estuvo lleno de grandes éxitos y buenos números. Fueron un total de 9 temporadas, las que este delantero jugó con el equipo de Cuapa. El tiempo que este letal delantero portó los colores azul y amarillo, fueron suficientes para convertirse en uno de los mejores goleadores de la historia del club, con 78 goles en total. Fernando Quirarte, también conocido como el Sheriff, un defensor como la Copa de un Pino. Se coronó en la 86-87 con el rebaño y aunque solo ganó un título, para muchos es el mejor defensor en la historia del club. Férreo, potente y decisivo en las dos áreas, con un gran salto y capacidad anotadora. Fue el capitán por mucho tiempo. Bien, con la imagen de Fernando Quirarte, el hombre del gol, vamos a hacer una pausa y regresamos. Fuera de las canchas, ambos polémicos. Déjense de mamadas y empiecen a meter goles. Empiecen a demostrar coraje en la cancha. Todo el mundo tiene altibajos, pero la única salvación para ustedes está en ese camerino, en esa cancha y en esa portería. El otro con una personalidad muy calmada, pero explosiva. Estos dos personajes coincidieron en épocas del fútbol mexicano, donde la rivalidad entre América y Chivas en verdad generaba pasión. Un clásico es único. Primero es ganar o ganar. Es un partido, yo diría, en esa época para mí, de vida o de muerte. Sin confundir la violencia con el amor a la camiseta, es probable que con los dedos de la mano batalles para contar qué jugadores en verdad, actualmente piensas, sienten los colores de su playera. Sobre todo al enfrentar al rival más odiado. En una época que escasea esa pasión, vamos a valorarla recordando uno de los momentos más lamentables en el fútbol mexicano, pero que sin duda reflejaba verdaderamente rivalidad entre estos dos clubes. Ahí tienen ustedes este espectáculo que, desgraciadamente, siempre se quisiera evitar en un partido de fútbol. En ese clásico que se disputó en la fecha 3 de la temporada 86-87. Aparte de ser un clásico más para la historia, era especial. Pues el mítico árbitro, Antonio R. Márquez, se retiraba tras una exitosa carrera de más de 20 años, que incluía participaciones en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, la Copa Mundial Juvenil Australia 91 y el Mundial 86. Recuerdo que Fernando Quirarte fue a buscarme al vestidor previo al juego, para decirme que Carlos Hermosillo y Eduardo Vacas le habían dicho que le iban a partir la madre en el partido. Si bien la enemistad venía desde el hecho de portar playeras contrarias, su problema comenzó tiempo atrás. La pelea fue porque había un pique entre Quirarte y yo. Porque en el Mundial 86 que fue en México, en el último interescuadras que hicimos con la selección, Fernando me hace una entrada artera, donde incluso se para el interescuadras y yo me quedé con eso. Esto lo había relatado Carlos Hermosillo para un portal en internet. Sin embargo, existe otra versión, según contado por don Javier Arriaga, entonces titular de la comisión de árbitros. Un día, Hermosillo estaba vacilando a Raúl Servín, que era muy chaparrito, y el muchacho no se aguantó y comenzó a llorar. Se le salieron las lágrimas por todo lo que le estaba diciendo al jugador de la América. Entonces Quirarte le dijo a Hermosillo, Mira Carlos, este muchachito ni es de tu edad ni es de tu tamaño. Yo sí soy de tu edad y de tu tamaño. Hermosillo le respondió, Así pues va. Así que todos los jugadores recorrieron para los lados de las mesas del comedor del centro de capacitación de fútbol, y les abrieron cancha, y ahí los dos se golpearon. Se dice, Quirarte le dejó los ojos morados, y por tal motivo, Hermosillo nunca salió de los últimos días de la concentración a conferencia de prensa. De ahí vendría el coraje hacia Quirarte, rencor que podemos asumir hasta la fecha. Aunque sea pequeño, siguen los dos. Este lugar tiene muy mala vibra. ¿De ahí? Sí. Sienta Bernardo, Quirarte, ¿no? Ahí, ahí. ¿No? Siento como qué. Rápido, rápido. Quirarte, sienta acá. Ah, acá normalmente. Tú te sentabas acá, ¿no? Normalmente sí. Sí. En ESPN se encuentra una entrevista del exárbitro, quien falleció hace algunos años. Diálogo que vale oro. Una pequeña crónica desde el punto de vista del único árbitro que ha pitado una final de Clásico Nacional. El principal testigo de aquella bronca del 86. Voy a relatar para ustedes la crónica de la mítica bronca. Al minuto 14, amonesté a Quirarte, y al minuto 18 amonesté a Romosillo, por las entradas que se hicieron entre ellos mismos. En el 71, anotó un gol en América. Entonces, Vacas le evitó la salida a Zul y Ledesma, y llegó Quirarte haciéndole la finta de que le iba a dar un cabezazo. Eso era amonestación para Quirarte, por lo que le mostré la amarilla, y como ya estaba amonestado, le saqué la roja. Así que expulsé a Quirarte, pero de inmediato se vino a Hermosillo desde donde estaba y se lo encontró en el punto de penalti. Le dijo, Ya ves, maricón, jalisquillo, ya te expulsaron. Tras decir eso, se dio la vuelta a Hermosillo, y se dejó venir Quirarte detrás de él, para alcanzarlo en el arco que está fuera del área, donde lo insultoso es mente. Le lanzó un cabezazo, y Hermosillo le dio un puntapié en la espinilla. Con esto, Quirarte se dejó caer al piso como lo hacen otras veces, fingiendo. Entonces, expulsé a Hermosillo, y cuando le mostré la roja, no me dijo nada. Se dio la vuelta, y yo no lo acompañé, porque no pensé que le fuera a dar la patada en el piso. Pero cuando pasó junto a Quirarte, le dio un puntapié en la cara y le partió el pómulo. El silbante expulsa a Carlos, y en camino a los vestuarios, le da una patada a la cara de Quirarte. De inmediato, se produce la reacción, y entre Pepe Gutiérrez, Benjamín Galindo, Demetrio Madero, y Ángel Torres, patean a Hermosillo. Ortega llega en su auxilio, y luego lucha en medio de siete tapatíos. Aparece Cuchillo Herrera, que es pateado por el Edesma. Desde la defensa, llega Alfredo Tena con una patada voladora sobre Ángel Torres, y Alfredo le da una golpiza, y también al Zul y Edesma. Ahí comienza la batalla campal, Demetrio Madero, Benjamín Galindo, y Ángel Torres, quienes ante la acción de Hermosillo lo tunden a patadas. Cristóbal Ortega va en defensa de su compañero, e impactó un derechazo en la cara de Galindo, pero a su vez es pateado por Ángel Torres. Llega Manolo Rodríguez a defender a Ortega, y es recibido por cuatro jugadores de Chivas, mientras se acercaban los refuerzos azul cremas. El capitán, dándole otro argumento más de por qué le decían el furia. Alfredo Tena, lanza una espectacular patada voladora. Todos contra todos empujones, golpes, patadas, jalones de cabello. El desenlace de tan bochornoso espectáculo, fue la expulsión de los 22 jugadores, y la suspensión del partido, y una amarga despedida al árbitro mundialista. Soy el único árbitro mexicano que ha sido despedido en la cancha. Lo bueno fue que el homenaje fue a medio tiempo, y no se dejó al final. Aunque Kirar te diga que no hay rencilla ni rencor, parece que es todo lo contrario, incluso no se sigue ni en Twitter. Bueno, yo creo que una de las broncas más históricas del fútbol mexicano, donde yo estuve suspendido 13 partidos, tres meses, una semana. Fueron los, los tres meses, una semana más dolorosos de mi vida. De aquella madre de todas las batallas, surgieron otras anécdotas. Unas de ellas, donde el tiempo después, los jugadores, luego de agarrarse a trompadas, tuvieron que trabajar juntos hasta lograr un campeonato. Y todavía los ánimos que no alcanzan a calmarse, intervino el técnico Miguel Ángel López, para poner un poco de serenidad. Si quieres conocer esa historia, vamos a llegar a los 15 mil likes en este video. Por lo pronto, quiero invitarte a que le des like a nuestra nueva página de Facebook, la cual tiene como objetivo alojar todos los videos viejos y nuevos. Si el proyecto prospera, la intención es estrenar simultáneamente los videos nuevos también en esa página. Así que dale like a Voxer Salseo Videos en Facebook. En los comentarios te dejo el link. Dime lo que opinas. ¿Sabías esta historia? Déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta voceriana donde lleven momazos. Comparte este video. Y si no estás suscrito, recuerda suscríbete. No te vas, arrepentita.